...entrado, con un poco bebiendo agua todo el tiempo, y hasta bien. Un poquito de tequila, un poquito de cervecita, respita. Estimala, por favor, ¿qué más conseguido? La cerveza, cerveza, huesos, agua, humeado de gato, recién nacido. Muchas gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga a toda esta gente que ha venido a vernos. Con más preámbulos, gracias por haber venido. ¡Y viva México, cabrones! Me tocaría tener un litro de cerveza ahora mismo de un trago. ¡No, no, 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 no! Venecia, 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 chan, 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 lo tengo preparado. Yo tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un tarse y a playas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. ¡Muchas gracias! ¡No, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!